Tomamos la cuerda con el extremo más corto realizamos un bucle, giramos, tomamos el extremo más largo y pasamos adentro del bucle, estiramos, se formó nuestra primera cadenita, a través de la cadenita pasamos el extremo más largo y volvemos a estirar, se formó la segunda cadenita, pasamos la cuerda por dentro del bucle y formamos la tercera cadenita, pasamos la cuerda dentro del bucle y vamos a formando nuestras cadenas hasta tener la base deseada para nuestro bolso, en este caso va a ser de 19 a 20 centímetros de largo cuando llegamos al largo deseado vamos a volver por cada cadenita, vamos a pasar de nuevo por cada cadenita la cuerda y vamos a realizar un bucle, en la primera cuerda pasa y realizamos lo dejamos en el aire, otro bucle lo dejamos en el aire, así vamos pasando la cuerda adentro de cada cadenita y formamos un bucle en el aire, van a ser nuestras cadenitas para tejer, vamos pasando por cada cadenita un bucle, todo el largo y todo el ancho de nuestra partera un bucle es una caja que nos vemos en el aire, vamos a ir black sanitaria, vamos a ir con la mira y vamos a ir pelotar de cada cadenita, vamos a ir para siempre, vamos a ir Cuando llegamos al extremo, volvemos a pasar en nuestra primera cadenita, cuerda y queda una en el extremo, izquierdo y derecho una cadenita. Ahora vamos a hacer el extremo izquierdo, pasamos por cada cadenita y realizamos otro bucle, van a quedar como una espina, derecha, izquierda van a quedar bucles que van a ser tejidos, esta es la base de nuestro bolso, vamos a ir pasando en el extremo izquierdo de nuevo la cuerda para realizar nuestros bucles, por cada cadenita vamos a pasar un bucle de cuatro, una cadenita, por cada cadenita vamos a realizar un bucle que van a ser nuestras cadenitas, así toda la base del bolso. Esta es la base del bolso, tenemos cuerda en el extremo derecho y tenemos la cuerda en el izquierdo y en las esquinas, empezamos por nuestra esquina que es la que está ahí, pasamos cuerda y volvemos a repetir, pasamos por cada bucle que se formó otro bucle, ese es el tejido, cadenitas por cadenitas, bucle por bucle, en cada bucle volvemos a repetir, realizar un bucle, este va a ser nuestro tejido, así se repite tanto del lado derecho como izquierdo, vamos formando los bucles, todo el largo de la cartera. ¡Gracias! cuando terminamos el extremo izquierdo pasamos al extremo derecho o a la parte de atrás del bolso y repetimos, pasamos dentro de cada bucle, otro bucle, otra cadenita, se va tejiendo con la cuerda, vamos haciendo los bucles con los dedos, vamos tejiendo en cada bucle pasamos otra cuerda nueva, otro bucle, con la cuerda vamos haciendo bucles y pasamos adentro de cada uno, así hasta formar el tejido de nuestra cartera. ahí formamos la base y vamos a pasar a repetir todo el bolso bucle por bucle. ¡Gracias! ¡Gracias! acá estamos tejiendo casi la mitad del bolso, el alto que le querramos dar es a gusto, nuestro alto va a ser más o menos de veinte centímetros, vamos seguimos tejiendo, siempre bucle, en cada bucle, cada cadenita pasa otro bucle, en cada cadenita pasa un bucle de cuerdita así todo alrededor se va tejiendo un bucle de cuerdita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El segundo pasa dentro del primero. Muy bien. Ahora tejemos un bucle. El que tejimos va a pasar adentro del que dejamos. Dejamos, dejamos, ahora tejemos un bucle nuevo, pasa adentro del que recién dejamos. De nuevo. Y el que tejemos pasa adentro del bucle que dejamos. Pasa adentro, estiramos, tejemos otro bucle, hacemos una cadenita y esa cadenita pasa adentro del que dejamos. Y así cerramos todo nuestro bolso. Y así cerramos, la idea. Y así cerramos, deja más. La idea. Y así cerramos todo el bucle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el final pasamos adentro del último bucle y estiramos la cuerda y anudamos. Estiramos el extremo de la cuerda, pasa y cierra. Terminamos nuestro bolso. Ponemos, si nos gusta, ponemos una tela adentro que va a ser el forro para darle forma y un cierre. Eso queda a gusto de cada uno. Ahora vamos a realizar las asas. Volvemos a realizar un bucle, pasa el extremo más largo adentro de ese bucle y estiramos el cortito. Ahora, la cuerda larga vamos a repetir. Realizamos un bucle, pasamos el extremo corto arriba del largo, apoyamos sobre el extremo largo y estiramos. Estiramos, pasa una cuerda adentro y la cortita estiramos. Pasa la cuerda adentro del bucle. La cuerda más larga pasa adentro del bucle y se forma una cadenita. Estiramos, volvemos a pasar la cuerda adentro del bucle y estiramos. Repetimos así hasta llegar el largo que nosotros querremos. En este caso son dos cuerdas de 6 metros. Vamos tejiendo con los dedos. Pasa adentro del bucle, la cuerda y estiramos formando otro bucle, otra cadenita. Tenemos nuestra cadenita, pasamos la cuerda y estiramos así hasta formar, hasta tener el largo deseado para nuestra correa de la cartera. Para cerrar, vamos a pasar el extremo corto dentro del bucle y estirar. Y así se ajusta la última cuerda. Ahora el extremo lo vamos a pasar adentro de nuestra esquina, de nuestra cartera. Vamos a tomar 3 cadenitas y vamos a pasar los extremos. Vamos a realizar 2 vueltas pasando alrededor de las cadenitas de nuestro bolso. Vamos a tomar los extremos y pasamos 2 veces dentro de las cadenitas hasta sujetar. Una vez que dimos 2 vueltas, realizamos alrededor de la cuerda del asa un nudo común. Luego cosemos, pegamos y escondemos para que quede el bolso bien presentable. En este caso yo le puse cierre, pero es opcional. Está todo cosido a mano. El cierre y el forno, todo cosido a mano, terminado a mano. Pero esto es opcional. Se puede poner un bolsito de tela adentro con un cordón y listo. Este está todo con cierre. Y listo nuestro bolsito. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me escriben en comentarios que yo puedo ayudarlas y aclararlas. Gracias por seguirme.